de mañana Tras la decisión del Tribunal Superior Electoral de declarar inconstitucionales los artículos 43.4 de la ley de partido y el artículo 134 de la ley electoral, el panorama político cambia, lo que posiblemente conlleva cambios en el aspecto político nacional. Vamos a ver, hay unas imágenes ahí que pienso que deben tenerlas. Sí, te la mandé. Sí, bueno, vamos a ver. La cuestión está en lo siguiente. Indudablemente que la gente debe de entender, vamos a tratar de ver cómo lo aplatanamos lo suficiente para que la gente lo entienda. La interpretación de la Constitución Dominicana tiene dos vertientes. Una, que es la interpretación de un tribunal haciendo acopio, haciendo uso de su condición difusa, ¿no?, de tribunal que está obligado por la misma ley a tratar los aspectos constitucionales cuando, en cualquier asunto sometido a su consideración, aparecen discusiones de términos constitucionales. Eso es lo que se llama el control difuso de la Constitución. Cualquier juez lo ve, desde el juez de paz, que es el más chiquito en la pirámide, hasta la Suprema Corte de Justicia, que la pirámide judicial es lo más alto. Ahora bien, el control concentrado, el control directo, es el control del tribunal constitucional, es decir, es el tribunal constitucional quien está en la obligación, de acuerdo a la misma Constitución, de interpretar la Constitución. De hecho, se utiliza una frase que dice que la Constitución dice lo que dice el tribunal constitucional que ella dice. Ese juego de palabras con la finalidad de decir, la Constitución realmente dice lo que el tribunal constitucional entiende que dice. Lo que quiere decir que cuando un tribunal utiliza el control difuso, se refiere básicamente a ese caso sometido en particular. Lo que decía Sócrates aquí, más temprano en la mañana, que no se aplicaba a todo el mundo, a todo el resto, sino sólo a ese caso planteado. Cuando el control lo hace el tribunal constitucional, entonces sí, es erga omnes. ¿Qué se dice? Erga omnes. Es decir, a todo el mundo y a todos los asuntos que tengan que ver con ese aspecto. Es más o menos para que la gente entienda que esto no quiere decir ya Leonel puede ser candidato. No, todavía eso puede estar en discusión. Claro, de hecho va a seguir en discusión y Sócrates esta mañana, conjuntamente con la exposición que tú acabas de hacer, hizo una exposición brillante con relación a esa parte. Y es que precisamente la decisión del Tribunal Superior Electoral no se le aplica a todos los poderes públicos, en este caso, sino que solamente se es interparte. De manera que no significa esto una habilitación per se de la candidatura de Leonel Fernández, sino que esto necesariamente tendrá que ir al constitucional. Y ya se expresaban algunos expertos en el derecho constitucional al respecto, manifestando que no tiene el Tribunal Superior Electoral la calidad, si se quiere, para declarar inconstitucional un artículo de una ley que repercuta en otros... Sí lo tiene, lo que pasa es que sus efectos se reducen a las partes. Se reducen solamente a las partes. En este caso habría que ver si esta parte se vincularía o no a la Junta Central Electoral. Con relación a eso, incluso ahí se ve parte ya de lo que fue la decisión... La Junta tiene dos días para decidirse, pero no necesariamente... Ya la Junta dijo que va a esperar la decisión del Tribunal Constitucional. Tiene que decir, voy a esperar, eso te iba a decir. Entonces, ahora el Tribunal Constitucional es el que va a determinar. No, pero la decisión de la Junta con relación al sobreseguimiento de la aceptación de la candidatura se produce ante el requerimiento de inscripción que hace parte de la reforma social cristiana. Que es otra cosa. Sí, ante ese requerimiento de inscripción, la Junta, incluso con un poquito de antelación en el tiempo, al momento en que se da la sentencia, había sobreseguido a aceptar o no la inscripción hasta tanto se pronunciaba el Tribunal Constitucional. Entonces, la decisión que da el Tribunal Superior Electoral, desde el punto de vista legal, es como lo plantea ayer ya, pero desde el punto de vista político significa una victoria para el Junta Fernández. Porque realmente, por lo menos socialmente está habilitado y hasta tanto el Tribunal Constitucional no se pronuncie, en principio... ¿Habilitado con relación al partido? Exacto, en principio hay que aceptar su candidatura. Pero fíjate que... Hasta que el Tribunal Constitucional no venía los... Fíjate, fíjate... Escúchame, Pulvio, aunque no lo sea necesariamente para el Tribunal Constitucional, no hay una parte jurisprudencial, pero pudiera esto servir de camino, de allanar el camino para una posible decisión del Tribunal Constitucional. Lo que yo decía, puede servir para la argumentación. Exactamente. Y quizá le ponga un poquito de presión también, porque se trata de eso. O sea, ya hay una alta corte que es perta en esa materia en específico que dice no, tú no puedes limitar eso de esta manera porque en la Constitución no está limitado. Fíjate que la problemática que más diálogo ha traído, que más ha traído debate, ha sido de si él está habilitado para presentarse como candidato. No inscribirse por un partido per se ante la Junta, sino él presentarse como candidato. Eso ha sido lo que más ha concitado las discusiones que se han tenido en todos los ámbitos jurídicos y no jurídicos del país. ¿Por qué? Porque hay una ley que habla que si usted fue, que tú hacías muchas referencias de eso, que si participó ya no puede volver a participar. En este caso, él salió perdedor. Entonces, no puede presentarse por otro partido, porque ese es uno de los puntos que se resaltaron de la ley para evitar el transfugismo. Entonces, esa interpretación de esa ley es lo que llevó el debate al ceniz de toda la conversación política. No que fuera inscrito por un partido per se. Todo va a depender de la interpretación que den la mayoría de los jueces del Tribunal Constitucional, incluso... ¿Cuándo se vence el plazo para la inscripción del candidato? En marzo. En marzo, sí, creo que el día 3. El día 3 de marzo. A tiempo antes de... Está previsto que el Tribunal Constitucional se pronuncie antes de esa fecha. Correcto. De hecho, ya el Tribunal Constitucional ha establecido que va a fallar... Deben estar haciendo la sentencia. Deben estar trabajando en eso. De hecho, ya ellos han manifestado que van a... No le digo yo la decisión, pero sí el contenido de esa sentencia. Montándola. Montando, buscando información. De todo esto, siempre va a primar la parte de la interpretación. Incluso lo que hemos leído, sentencia del Tribunal Constitucional, sabemos que hay a veces votos disidentes que a veces resultan más interesantes que la decisión total. Incluso nosotros hemos estado leyendo algunas, y la parte del voto disidente, la argumentación del voto disidente de parte de los jueces, a veces resulta mucho más interesante. Ahora hubo uno en el Tribunal Superior Electoral. Fue cuatro a uno. Hubo un voto disidente. Correcto. Entonces... Déjame aclarar algo. Cuando decía que se está montando la sentencia o que se está haciendo, no quiere decir que ya haya una decisión previamente tomada, sino que lo que pasa es que el área constitucional del derecho es el área más teórica, sobre todo a partir del surgimiento del neoconstitucionalismo que se origina después de la Segunda Guerra Mundial. Eso ha generado una cantidad enorme de teorías, teorías que tratan de justificarlo todo. Todas las cosas que suceden alrededor del derecho constitucional están justificadas en teoría. Por ejemplo, la creación del Tribunal Constitucional como tal, que de alguna manera rompe con la condición de soberanía que tiene el pueblo cuando vota la constitución, cuando hace la constitución, está sustentada en una teoría, la teoría contramayoritaria. O sea, como nueve personas o trece o la cantidad de gente que tenga el Tribunal Constitucional pueden decir lo contrario a lo que dijo el soberano cuando hizo la constitución. Y ahí se basa esa teoría. Una interpretación de la constitución. Exactamente. Tenemos una llamada. Sí, por eso decía... ¿Tenemos una llamada? Sí, voy a terminar la idea. Al amigo que está ahí, que no se me vaya. Un segundito. Lo que quiero decir es que para poder hacer una buena sentencia hay que comenzar a trabajar con tiempo porque hay demasiada teoría alrededor del tema constitucional. La llamada. Buenos días. Buen día. Buenos días. Sí, buenos días. Tengan todo ahí. Adelante. Buenos días. Señor, yo creo que quiero hacer una pregunta. A ustedes, que saben demasiado. ¿Por qué que cuando hacen una huelga en San Francisco de Macorís, eso era antes para comerse a Félix Rodríguez? Ahora no se mienta, Alex. ¿Por qué? Yo quiero que usted me conteste en esa pregunta. En ningún lado se mienta a Alex Rodríguez. Alex, al día. ¿Cuál es la opinión que usted tiene con relación a eso? ¿Por qué usted cree que sea? Adelante. Porque anteriormente toda la huelga que hacía se mentaba al síndico. Ahora el falto no miente al síndico. Para nada. ¿Pero por qué usted cree que sea eso? Si otro movimiento popular hace el huelga, sí miente al síndico. ¿Por qué usted cree que esté pasando eso? Lo que pasa es que Alex no es candidato. No, pero en ese caso, caballero, la pregunta no sería a nosotros. La pregunta sería, y es importante que los muchachos de prensa hagan ese trabajo. Hay que preguntarle a los dirigentes del falpo. Y la vamos a hacer para colocarse. Mira, Alex, va a experimentar en los próximos meses. La soledad. Exactamente. Tú eres un hombre. Tú eres como José Joaquín Vido Medina. Cuando uno levantaba la mano. Volviendo al tema de la habilitación de Leonel y esto de la inconstitucionalidad de algunos artículos de ambas leyes que irán al constitucional, hay un elemento importante y es si el tribunal entiende que estas leyes le ponen requisitos adicionales a los que ya están en la Constitución y que, por tanto, afecta el núcleo esencial del derecho fundamental. Eso va a depender mucho específicamente de cómo cada juez lo interpreta. Esto dijeron que sí. Esto dijeron que sí lo interpretaron de esa manera. Vamos a ver cuál es el criterio. Pero con relación a la inscripción por el partido. No, 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 no. Con relación a los artículos. Porque si él está inhabilitado. Esto dijeron que sí. Con relación a los artículos. Por dos artículos que establecen. El 43.4 y el 134. El 134 y el 49. Y por el artículo 10 de la resolución. Y el artículo 10 de la resolución. De la resolución. De reglamento de la Junta Central Electoral. Entonces, como está inhabilitado en función de eso, ellos lo que van a buscar es que se declaran inconstitucionales. Ahora bien, hay un elemento también importante que es lo de nominado y postulado. Que ahí hay un bache grandísimo. Que la ley, por ejemplo, el artículo 134 te establece. Que aquel que haya sido nominado para ser postulado no podrá ser postulado por otro partido. Entonces hay que ver. Que para los jueces del Tribunal Constitucional. Que es nominado. Y que es postulado. De ahí dependerá todo. Y tú vas a ver en esa parte esas definiciones. Y eso sobre cada uno de esos términos. Para que la gente. Que es lo mismo pre que candidato. No, 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 miren. ¿Qué es nominado? En una correcta técnica de interpretación constitucional. Si el Tribunal Constitucional, cuando el Tribunal Constitucional se decida a conocer el recurso, el Tribunal Constitucional no va a entrar en análisis de justicia ordinaria. Lo que va a determinar el fallo del Tribunal Constitucional es si el derecho que consagra, el derecho de elección y ser elegible, tiene una reserva de ley. Nosotros lo hemos hablado aquí varias veces. Nosotros lo hemos establecido, así lo han establecido otros constitucionalistas, que ese derecho no establece reserva de ley. ¿Y qué es lo que dice la teoría constitucional? Que cuando en un derecho no se establece reserva de ley, no puede ser introducido otros elementos que modifiquen, mutilen o limiten ese derecho de ninguna manera. El derecho a la vida es un derecho que no tiene reserva de ley. El derecho a la libre expresión del pensamiento es un derecho que tiene reserva de ley. El derecho a la intimidad es un derecho que tiene reserva de ley. Porque un fiscal llama al juez y le dice, mira, nosotros tenemos que intervenir. El teléfono de qué sé yo quién, por qué sé yo cuánto, se guía por la ley. Pero hay derechos que no admiten esa reserva. Y el legislador no puede intervenir. Incluso uno de los casos más dramáticos aquí que hay con eso, que por las razones que sea no se tocan, es el caso del aborto. La constitución de la República Dominicana, la actual y la anterior, y la Convención Americana de Derechos Humanos, protegen la vida desde la concepción hasta la muerte. Si el código se aprueba, el Tribunal Constitucional está obligado a declarar inconstitucional. Por constitución y por convención. Sin embargo, por las razones que hemos dicho, del realismo jurídico, que tanto se plantea en la teoría constitucional, el Tribunal Constitucional puede poner a la Constitución a decir lo que quiera, pero en una interpretación judaica de lo que dice la Constitución y de lo que dice la Convención, la vida está protegida desde la concepción hasta la muerte y la ley no puede intervenir para modificar eso. Bueno, pero en este caso, la propia Constitución regula también, te marca las pautas para la regulación de los derechos fundamentales a través de leyes orgánicas. Cuando hace reserva de ley, la modificación que se va a introducir tiene que ser a través de leyes orgánicas. Sí, pero recuérdate que en este caso, por ejemplo, estamos hablando de derechos no necesariamente, bueno, se podría decir que sí, que es un derecho fundamental, pero está dentro de los derechos ciudadanos. Sí, pero todos los derechos que están en la Constitución son derechos fundamentales. Están regulados por una ley orgánica. A los buenos días, buenos días. Muy bien, adelante. Es para que me hagan el favor de decirme si está confirmado ya que Siquio es el candidato de Pereira o no. ¿Todavía? ¿Todavía? No, todavía. Es posible que Siquio... Se tiene hasta las 6 de la tarde. Me dicen que a Siquio lo tienen como una pelota. Que de aquí para allá para acá, que no se sabe si es o no. Pero la pelota da buen juego. ¿Da buen juego? Da buen juego. Sin pelota no se juega. Oye, oye. O sea, podemos decir aquí que Siquio va a ser el candidato alcalde por el PRM. Ay, ay, ay. Espera un momentito. Lo podemos decir. Ojalá que nos llame, ojalá que nos llame y que nos hable de eso. Sí. Que diga la verdad hasta ahora. Hasta ahora, la información que hay es que la alianza en San Francisco de Macorís se rompió. Se rompió la alianza. De que el PRD se va a unir con el PLD para apoyar a Miledis. Y que van a llevar como vicecínico a Jorge Peña. Jorge Peña, sí. Y que van a llevar a dos regidores. Ay. Y que Siquio va a correr solo por el PRM. Ay. Y cada quien va a subir solo. Manuel no va a correr por nadie. Entonces, en ese escenario que en una ocasión lo analizamos aquí. Yo pienso que en ese escenario la mayor ventaja la tiene Miledis. Pero Franklin Romero, entonces, ¿no va a recibir el apoyo de la fuerza del pueblo? No. Si se rompió el acuerdo. Y se pone también en este dicho la posibilidad de que pueda ganar. Es que eso no es tácico. De que pueda ganar. Claro que sí, porque no es lo mismo. Es que eso no es. Yo creo que el PRM dio un salto al vacío haciendo ese tipo de negociación porque... Sí. ¿Sabe por qué? Porque el PRM tenía todas las de ganar. Y a la fuerza del pueblo no le quedaba más que apoyar porque el objetivo de ellos... Pero miren, es que la fuerza del pueblo lo que quiere es sacar a la gente como le... Cuando la alianza rosada pasó lo mismo. Eso es muy superficial. No, yo no pedí, yo gané y hubo que debaratar. Pero... Y ahora aquí pasó lo mismo. No se puede comparar. Pero que el PRM tiene siempre toda la de ganar. Sin embargo, le han dado una ventaja a la fuerza del pueblo. La alianza rosada. Y no se puede comparar con lo de ahora. Y no... El análisis político no es tan simple. Pero lo que yo quiero decir aquí es que la fuerza del pueblo estaba obligada a apoyar al partido que vaya contrario al PLD. Porque el objetivo fundamental de ellos es sacar a la supuesta cúpula del PLD del gobierno. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a caer de brazos cruzados. No cumplirían su objetivo. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos hay más conseguidos. Un salto al vacío dio el PRM. Negociando lo que podía haber ganado sin alianza.